El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Francis Curtado, nos comparte en esta charla el panorama sobre el proceso de preparación, capacitación y adecuación al nuevo marco jurídico de los procesos electorales por venir. Una labor que comienza a partir del 2017 y de lo cual este organismo jurisdiccional se mantiene en constante actualización. Morelos trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. El canal de Morelos.